Y esto es ya Historias de la Historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Y es un placer estar contigo porque estamos estrenando la temporada contigo. La temporada la comenzamos hace 15 días, pero es la primera vez en esta temporada que estamos contigo, que estamos con Javier Sanz, con el responsable de ese blog premiadísimo y reconocidísimo y súper visitado. Historias de la Historia, dispuesto a redescubrir para nosotros algunas cosas del pasado que no deben olvidarse, como la de hoy, ahora que se celebran los 75 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, hay que acordarse de algunas cosas, por ejemplo, de las protagonizadas por ese personaje que tiene que ver mucho con lo que pasó en Alemania, con el partido nazi, porque pertenecía al partido nazi, y también con una segunda guerra, no la mundial, pero sí la segunda guerra chino-japonesa, que fue muy poquito antes de esa conflagración bélica que enfrentó al mundo entero y que causó casi casi un centenar de millones de muertos. Sí, bueno, hay algunos historiadores e investigadores que se sitúan en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en China, en la invasión de Japón con China, y esta noche vamos a ver un personaje que es un poco distinto a lo normal, porque a lo largo de los años se han ido descubriendo personajes que dieron su vida por ayudar a salvar a los judíos, y en este caso es un nazi que se jugó su vida propia para salvar, en este caso, a la población china. Entonces, nos situamos en 1937. Nuestro personaje se llamaba John Rabe, un hombre de negocios alemán que trabajaba para Siemens y llevaba ya varios años en China. En 1937, cuando los japoneses avanzaron hacia la capital, que en aquel momento era Nanking. Lógicamente, la mayoría de los europeos, hombres de negocios que estaban allí, abandonaron la ciudad. Incluso los oficiales del ejército chino salieron huyendo y dejaron, digamos, al ejército descabezado. Pero hubo un grupo de hombres de negocios y de misioneros que ante lo que se avecinaba decidieron quedarse para ayudar a la población china. Entonces, John Rabe, nuestro protagonista, lideró, digamos, este grupo de resistencia y lo hizo simplemente porque era alemán. Alemania era un país aliado de Japón ya y, además, él era un miembro del partido nazi. Entonces, en esta vez, utilizó el ser miembro del partido nazi para salvar vidas. Entonces, lo que hicieron fue crear una zona de seguridad para proteger. En un principio solo eran a los trabajadores chinos de Siemens y de otras empresas y a los que trabajaban en las embajadas. Y para delimitar esta zona, lo que hicieron fue rodearla con banderas nazis y conseguir un acuerdo con los oficiales japoneses para que se respetase aquella zona. Claro, ante la masacre que se estaba ocurriendo fuera, miles de chinos agotaban en las puertas viendo que en aquella zona segura no había muerte ni violaciones. Y John Rabe se le fue un poco de las manos pero, claro, bien todo aquello abrió las puertas y fueron entrando, todos los días entraban miles de chinos. Y, además, era un reducto de apenas 3-4 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando entraba la gente huyendo de los japoneses, le contaban lo que pasaba fuera de violaciones, ejecuciones de civiles. Y él decidió salir a verlo él mismo y con la única protección que él llevaba era un brazalete con la esvástica en el brazo. Era la única defensa que tenía. Entonces, vio horrorizado que era verdad todo lo que contaban. Incluso estuvo a punto de perder la vida varias veces porque se metió en medio de ejecuciones, intentó evitar que se violasen a jóvenes chinas. Incluso lo que hacía cada salida era traer más gente todavía a esa zona de seguridad. Incluso encontró un grupo de soldados chinos que estaban escondidos y les dijo que se quitasen los uniformes, tirasen las armas, los vistió de civiles y los metió. El problema es que los japoneses se enteraron y les obligaron a entregarlos porque el acuerdo solo era para proteger a civiles, no a militares. ¿Y es cierto, Javier, que intentó también contactar con Hitler para ver si Japón dejaba de cometer tantas atrocidades? Sí, sí, claro. Como al ser de Alemania aliado de Japón y ver aquella masacre, se envió varias cartas a Alemania, incluso a Hitler, incluso a militares que él conocía para que se podían parar y evitar aquella masacre, pero en ningún momento recibió ningún tipo de contestación. Y se cree que todo el tiempo que estuvo allí, porque esto fue desde diciembre del 37 hasta febrero del 38, que abandonó China, que más de 200.000 chinos lograron salvar la vida gracias a esta zona de seguridad que crearon los europeos y algunos misioneros. Entonces, por las noches, lo que te decía que salía, dejó de salir también, porque, bueno, algunos japoneses en teoría se respetaba aquella zona de seguridad, pero saltaban por las noches después de beber cuatro tragos o para divertirse de una forma, saltaban para violar a las jóvenes chinas que había allí refugiadas. Y lo único que respetaban era a John Rabe y a su brazalete nazi. Y él, en febrero del 38, regresó a Alemania, pero regresó para denunciar lo que allí estaba ocurriendo. Llevó documentos, fotografías, incluso una película se pudo grabar para denunciar todo aquello. Él envió aquí, llegando a Alemania, otra carta a Hitler, y lo único que consiguió fue que la Gestapo lo detuviese y lo interrogase. Y gracias a los altos ejecutivos de Siemens, que trabajaba para ellos, lo pudieron poner en libertad. Pero John Rabe todavía no había terminado su historia, todavía, porque cuando terminó la guerra, y claro, como siendo miembro del partido nazi, los aliados lo detuvieron y lo sometieron, igual que a otros muchos, bueno, a casi todos los alemanes, ese proceso que se llamaba desnazificación, que era, digamos, encontrar toda la población, toda la sociedad alemana era responsable. Entonces, lo que hacía ese proceso era depurar responsabilidades y cada uno, dependiendo de su implicación, que pagase unas condenas o quedasen libres. Entonces, este proceso duró varios meses, en los que él, pues, estuvo sometido a interrogatorios y demás. Y en el año 46, digamos, quedó declarado desnazificado, y en la masa absoluta de miserias con su familia, pues, sobrevivía o malvivía por las calles de esa Alemania destrozada. Y en el año 48, cuando esas noticias llegaron a Nanking, la población china lo que hizo fue hacer una colecta y enviarle, se cree, una cantidad de dinero importante, bueno, hay diferentes cifras, y lo que hicieron también fue que cada mes recogían comida y le enviaban un paquete de comida, porque no tenían siquiera para comida. A los dos años, en el 1950, falleció por un derrame cerebral. Y en el año 97, las autoridades chinas reclamaron la lápida de John Rabe a Berlín para trasladar hasta Nanking, y a fecha de hoy está situada en el momento que conmemora esa masacre junto a todos los chinos que murieron en esta masacre. Una masacre y una historia absolutamente desconocida, o muy desconocida, la de este otro Oscar Eslinder. La hemos recuperado, gracias a Javier Sanz, en sus historias de la historia. Muchas gracias, Javier, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.